¿Por qué buscas constantemente la atención de tu pareja? Tú eres una persona que necesita que su pareja le preste mucha atención, que necesita sentirse amado o amada, que necesita sentirse protegido y cuando esa persona no reacciona como tú quieres, te viene abajo, reclama, ruega la atención. Si a ti te ha pasado esto, este vídeo es para ti. Te voy a compartir desde mi propia experiencia, te voy a dar el motivo de por qué te sucede y la solución a este problema por el que tantas personas están sufriendo en sus relaciones. Porque los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen. Os voy saludando a todos los que os vais conectando. Hola soñadores, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Espero que estéis muy bien, que estéis pensando en positivo, que estéis yendo a por lo que queréis en la vida y que sobre todo os estéis amando de cada vez más. Y si no sabéis cómo hacerlo, que estéis aprendiéndose a amar de cada vez más. Yo os puedo ayudar en esto porque yo estaba como muchos de vosotros hace unos años y continuamente repetía lo mismo, continuamente sufría en mis relaciones y no me daba cuenta que el motivo estaba dentro de mí. La responsable era yo, como sois vosotros, de lo que os sucede en la vida. Mira, ayer, quien no lo haya visto, se puede ir cuando termine de este vídeo, se puede ir a YouTube para ver el vídeo de ayer. Mi canal de YouTube es María Torres Moro. Los que estáis ya en mi canal, le podéis dar a la campanita para que os avise de los siguientes vídeos. Ayer os comentaba por qué atraéis el mismo tipo de personas. Os hablaba de los vacíos internos, de la ausencia, cuando hay una ausencia de padre o de madre, que eso es lo que hace que se refleja luego en la pareja. Por eso atrae el mismo tipo de personas. Pero después me comentasteis que si en el caso de que hayan estado las dos figuras y que hayáis recibido mucho amor de vuestros padres, en ese caso que habéis recibido tanto amor, ¿por qué también atraéis al mismo tipo de personas y por qué también sufríen vuestras relaciones? Pues bien, esto sucede porque tanto la ausencia de padre o madre como la sobreprotección, eso es lo que hace cuando a ti te han sobreprotegido en tu infancia, te han dado muchísimo amor. Lo que pasa ahí es que cuando tú vas creciendo, tú vas a buscar ese amor en tus parejas. Tú vas a mirar a tu pareja pues como el trato que te daban tus padres y cuando no recibes lo mismo, cuando no recibes esa tensión que tú tenías cuando era un niño o una niña, pues eso se lo reclamas constantemente a tus parejas. Es como si vieses a tus parejas como si fuesen tus padres y cuando no te dan esa tensión, pues te sientes mal porque eso es a lo que tú estás acostumbrado. Es como un niño indefenso, mirad, por eso siempre os digo que es muy importante sanar el niño interior porque ese niño interior que ha crecido con tanto amor, ese niño ha crecido inseguro porque todo se lo daban sus padres. Era un niño que no sabía hacer las cosas por él mismo porque sus padres siempre corrían a atenderlo. Entonces, esto me sucedió también a mí con mi madre. Si siempre está tu madre presente para todo, tú piensas que necesitas de las demás personas como el aire que respiras porque si no, no vas a poder tú solo hacer nada. Eso es lo que sucede es que cuando vas creciendo, lo busca en tus parejas. Busca esa atención de tus parejas, que te den continuamente ese amor que tú solo no sabes darte porque has crecido con esa dependencia a tus padres. Ellos te han dado toda la atención, te han sobreprotegido. Cuando eres mayor, entonces atraes a personas a tu vida y busca esa atención, reclama esa atención a tus parejas porque piensas que tú solo no puedes estar, que siempre necesitas a alguien en tu vida para sentirte amado, para sentirte protegido, para sentirte seguro como un niño bebé cuando nace. Entonces, esta es la razón por la que allá me comentaste que si habéis tenido unos padres muy amorosos, unos padres que os han protegido mucho, ¿por qué también estáis sufriendo? Si en ese caso sí que recibisteis amor, pues porque recibisteis el amor en exceso. Mirá, yo os cuento mi caso para quien todavía no me conozca. Por una parte, yo crecí sin padre. Entonces, eso me generó un vacío interno. Pero por otra parte, yo crecí con una madre que me ha amado muchísimo, me ha sobreprotegido. Como se dice, te han educado y criado entre algodones para que no te faltara de nada, siempre corriendo, siempre pensando que yo sola no podía. Eso es lo que sucede ahí es que la falta paterna y la sobreprotección materna hace que tú necesites siempre el amor de los demás para sentirte bien, para sentirte seguro, para sentirte protegido y amado. Por eso hay muchas personas que continuamente necesitan estar en una relación. Cuando se termina una relación, entran inmediatamente a otra relación porque se sienten como niños chicos desprotegidos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Esto es un apego. Este tipo de apego se llama apego ansioso. ¿Por qué apego ansioso? Porque nuestros padres acudían siempre que nosotros los necesitábamos y ahora nosotros tenemos esa ansiedad porque los demás también vengan, nuestras parejas vengan, corren hacia nosotros cada vez que necesitamos esa atención en nuestra vida. Entonces, estamos apegados. Estás apegado a tu pareja, tienes ese apego ansioso. Eso es lo que hace que se produzca la dependencia emocional que tantas personas están sufriendo, que yo misma sufrí constantemente, reclamaba el amor de mis parejas, era dependiente. Cuando una persona es dependiente emocional, esa persona es esclava de su pareja. No eres libre. No eres libre porque necesitas a las demás personas, ya sean parejas, amigos o amigas, las necesitas como el aire que respira. Y cuando no sientes ese cariño, ese amor, esa tensión, entonces tú te vienes abajo porque piensas que tú solo no puedes. Siempre necesitas de los demás. Y esta dependencia emocional es lo que le hace a muchas personas, yo también pasé por ahí, lo que le hace a muchas personas que se conformen con relaciones que no se merecen, tratan continuamente de agradar a sus amigos, a sus amigas, a su familia, a sus parejas y eso lo que hace es que se sientan todavía más inseguros, más pequeñitos porque ponen todo ese poder que tú tienes, lo ponen en las demás personas. Y ese poder de tu felicidad, de tu amor solamente te pertenece a ti. Así que, tanto si tú eras una persona que creciste con esos vacíos internos de amor por parte de tu padre, de tu madre, quizás ellos no estaban bien y no te supieron dar otra clase de amor o por el polo opuesto, te dieron demasiado amor, creciste sobreprotegido, entonces tú lo que tienes que hacer para que puedas atraer otro tipo de personas y que no seas dependiente emocionalmente ni de tu amigo, ni de tu familia, ni de tus parejas, tú lo que tienes que hacer es aprender a vivir en soledad. ¿Para qué? Para sanar esa herida de tu niña o tu niño interior que sigue ahí como un niño, bebé, asustado, esperándote a ti para decirle que puedes con todo, que tú sola o tú solo puedes hacerlo todo, no necesitas de nadie que venga para protegerte, ni para amarte, ni para atenderte, todo eso tienes que ser capaz tú de hacerlo tú en soledad. Ahí es donde nosotros crecemos como personas. Muchas personas tienen miedo a estar solos, por eso se conforman con tan poco y no os dais cuenta que la soledad es muy buena para crecer como persona, para aprender a amarte y para saber ya, decidir y elegir qué tipo de personas quieres en tu vida y no vuelvas a repetir lo mismo. Para lograr la independencia emocional, para que se pase ese apego ansioso hacia las personas, lo primero que tú tienes que hacer es aprender a disfrutar de tu propia soledad. La soledad para siempre no. Tú vas a aprovechar la soledad para crecer como persona, para que no te conformes ya con menos, para que dejes de sufrir en tus relaciones, para que no atraigas al mismo tipo de personas, para eso. Una vez que tú sepas disfrutar de ti, sane esa herida, cuando tú reconoces esta herida ya es un gran paso porque el primer paso para crecer y para sanar es reconocer cuáles son tus heridas. Una vez que tú reconozcas lo que a ti te sucedió, ¿cuál es tu herida original? Si tienes esa ausencia de padre o madre, si fuiste rechazado por alguno de los dos o por ambos o fuiste sobreprotegido, una vez que lo reconozcas, entonces tú tienes que estar un tiempo en soledad. ¿Para qué? Pues para no volver a pasar por lo mismo. Tienes que aprender a vivir contigo, aprender a amarte tú, a darte el amor que tú te mereces, la atención que tú te mereces. ¿Para qué? Pues para no buscar esa atención y ese amor en las demás personas. Cada vez que tú te desesperas y buscas constantemente la atención y necesitas el amor para sentirte protegido, para sentirte seguro porque tienes miedo, cada vez que tú haces esto, tú atraes a tu vida personas y relaciones que no te mereces, no son para ti. Donde tú, de nuevo, comienzas a reclamar la atención de esas personas porque aún no has aprendido a amarte. Todavía dependes de los demás para ser feliz. Entonces, para sanar esto, tiene solución. Si yo lo he hecho que era una persona dependiente y era dependiente no porque nosotros queramos ser dependientes y nadie quiere sufrir en sus relaciones, pero por el tipo de programación que tú tienes, por el tipo de crianza que tú has tenido con tu padre, con tu madre, por la manera en que a ti te han criado, eso lo que ha hecho es que te haya condicionado en tus relaciones que tienes hoy en día. Pero tus padres no tuvieron la culpa, tus padres lo hicieron en ese momento lo mejor que sabían. Entonces, ahora nosotros nos tenemos que hacer responsables de que eso puede cambiar y tiene que cambiar y tenemos que apartarnos nosotros de las demás personas y aprender y crecer en soledad. Esto no quiere decir que te retires en medio de un monte y ya no te comuniques con nadie, no. Me refiero a la hora de atraer a tu vida una nueva pareja. No puedes empezar una nueva relación, una nueva, no puedes atraer una nueva pareja si tú primero no sabes estar contigo mismo. Y hay muchas personas que esto no lo entienden. Es necesario que tú sanes, es necesario que sanes todas esas relaciones que tuviste pasadas, que sanes todo tu pasado, toda tu infancia antes de empezar otra relación. Porque si no haces este paso previo y este paso previo dependerá del tipo de herida original que tú tengas, dependerá de cómo tú vayas creciendo y vayas sanando. Hasta que tú no lo hagas no puedes estar en una relación porque si no vas a seguir sufriendo y vas a decir pero ¿por qué? ¿Y por qué siento esta dependencia hacia esta persona? Pues porque tú todavía no has aprendido a estar en soledad, a disfrutar de tu soledad y no has aprendido a amarte. Así que por eso yo siempre os pongo tanto en mi ejercicio como cuando venía a mis sesiones privadas y con el entrenamiento que ya he lanzado el curso Aprende a Amarte y Atrae a la Persona de Tus Sueños ahí en ese curso os voy a poner muchos ejercicios para que lo hagáis en soledad. Todo esto fue lo que a mí me sanó el hacerme independiente emocionalmente eso no es una tarea de un día para otro te tienes que tomar el tiempo suficiente para ser capaz de no necesitar ya de nadie para no estar pendiente de una llamada de un mensaje de un buenos días buenas tardes cómo te va el día buenas noches porque cuando estás dependiendo de esos mensajes y de esa atención el día que no llegan ese día se te desmorona el mundo está mal y se lo reclama a tu pareja y cada vez que le ruega o le reclama atención lo que consigue es que esa persona se aleje de cada vez más y que tú te sientas de cada vez peor por esto es por lo que tú reclamas constantemente la atención de tu pareja porque todavía no has sanado a esa niña o ese niño interior que sigue ahí dentro de ti esperándote lleva toda la vida esperándote tú tienes que hablar con ese niño interior cada día y decirle que puede con todo puede solo puede sola aprender a amarte tú ponerte guapo guapa para ti hacer cosas para ti qué es lo que te gusta a ti en la vida qué aficiones tienes empezar a hacerla no esperar a que llegue alguien para que te rescate si espera que llegue alguien para que te rescate error porque vas a volver a repetir la misma historia me pasó a mí continuamente me pasaba hasta que ya vi que el problema no estaba en mi pareja sino que estaba en mí que yo todavía no sabía valorarme y no sabía amarme entonces necesitaba de los demás de la aprobación de los demás para yo sentirme bien y eso lo que hace es que tú todavía te sientas aún más pequeñito o más pequeñita porque cada vez que tú quieres agradar a tu pareja y te quitas tú de en medio para agradar a tu pareja porque necesitas a tu pareja como el aire que respiras porque no puedes estar sin esa persona porque tu mundo se desmorona necesita ese amor esa protección cada vez que tú haces esto pues tu valor baja tú te sientes de cada vez peor tu poder lo vas entregando a las demás personas de cada vez te haces más dependiente de esa persona y esto se hace paulatinamente tampoco sucede de la noche al día al principio de la relación parece que es diferente pero no porque cuando van pasando los días como tú no has sanado vuelve a caer lo mismo y otro vez lo mismo por aquí os leo hola Joana Silvica todo lo que está diciendo ahora me está ayudando un poquito pues tienes que ser capaz hola Marisol tienes que ser capaz de aplicar esto en tu vida y saber que si una persona se ha salido de tu vida o tú has decidido salirte de la vida de una persona porque ya no te aportaba nada porque no estaba funcionando ahora tienes la gran oportunidad tenéis la gran oportunidad de sanar todas esas heridas todo ese pasado y aprender ya a amaros como merecéis cuando necesitáis constantemente la atención de esa persona que estáis conociendo para para porque ahí estáis a punto de entrar en una relación de dependencia estáis a punto de entrar en una relación tóxica que eso acaba consumiéndote porque pierdes ese poder así que céntrate en ti a esas cosas que tú quieres hacer en la vida y que todavía no las estás haciendo hazlas ¿cuáles son tus aficiones? hazlas no esperes a que llegue la otra persona que te rescate empieza a hacerla ahora sana a ese niño y a esa niña interior y yo te aseguro que cuando hagas esto cuando tú seas capaz de sentirte bien pleno en soledad y cuando tú identifiques esas heridas originales que tienes y empieces a sanarlas porque ese es el primer paso identificarlas y después sanarlas tú vas a sentir una inmensa paz entonces ya no vas a necesitar como el aire que respira a una persona tú ya podrás elegir si quieres compartir tu vida con alguien y cuando venga ese alguien como tú ya sabes lo que vale va a ver si esa persona es para ti o bien es una prueba de la vida y entonces va a decirle no a esa persona va a seguir caminando en soledad hasta que llegue tu persona ahí está cuando uno aprende a amarse sabe decidir y elegir con quien quiere compartir su vida hola María por aquí por Facebook también qué maravilla María todo lo que nos dice muchísimas gracias a todos los que os vais conectando cómo pueden me dicen por aquí Blanqui cómo pueden entrar en mi curso a través de mi página web mariatorremoros.com el curso lo lancé hace unos días ya estamos muchas personas aún no me llegó el material porque el curso va acompañado de una libreta de ejercicios más un diploma súper chulo que ya veréis si entra en mi página web mariatorremoros.com ahí lo explico todo en cuanto reciba el material que será la semana que viene empiezo a enviar todo ese material yo sé que todos estos ejercicios que tengo en este curso tanto en el curso como en mis libros si no tienes mis libros te recomiendo que empieces por aquí todo esto os va a ayudar a sanar esa herida original ¿por qué? porque si venís a mí es que vuestra historia y la mía se parecen mucho vosotros estáis sufriendo o habéis sufrido en vuestras relaciones y casi todas las personas que venís a mí son por esa herida de la infancia son por esos vacíos internos intentáis llenarlo con las demás personas eso os hace que os sintáis más vacíos aún y lo que os hace también es que las personas que han tenido sobre protección de los padres como ayer me comentaban y como también fue mi caso por parte de mi madre eso lo que hace es que uno se vuelva dependiente también de su pareja porque necesita esa atención que te daba tu madre o que te daban tus padres cuando eras pequeño porque si no está esa persona ¿qué haces tú en la vida? y así están muchas personas están como niños pequeños que no saben lo que hacer porque todavía no han reconocido lo que valen lo que pueden llegar a ser a ver Emilio gracias María que sabías palabras yo he vivido dos relaciones iguales hasta que me di cuenta que todo es un tema de dependencia la verdad que duele mucho cuando no se tiene claridad la dependencia es muy dolorosa la dependencia emocional te hace esclavo de tu pareja tú no quieres no sabes cómo hacerlo pero constantemente estás reclamando la atención de tu pareja cuando no llega ese mensaje esa llamada tú lo necesitas esto es un gran motivo de sufrimiento en las relaciones donde sufres tú y donde sufre tu pareja porque tu pareja si no es dependiente emocional lo que se siente es como enjaulada enjaulado porque lo tienes como ahogándolo continuamente porque continuamente le estás reclamando la atención tú no quieres hacerlo pero por esa infancia que tuviste porque no has sanado tu herida lo necesitas entonces por eso uno hasta que no aprende a estar en paz a ser feliz en soledad sin necesitar cuando llegue el día que tú digas oye pues yo estoy muy bien solo o sola pues yo ahora me siento pleno no necesito de nadie ese es el día cuando tú no necesitas de nadie donde tú puedes empezar a atraer a esa persona que tú quieres en tu vida ese día donde tú ya no la necesites es donde tú tienes que aplicar la ley de la atracción para atraer a esa persona a tu vida porque ahí tú vas a atraer relaciones sanas a tu vida relaciones que ya no se parecen en nada a lo que tú has vivido que no son relaciones de dependencia que son relaciones donde tú eliges a tu pareja cada día tú la aceptas igual que ella te acepta a ti con tus luces y tus sombras tus virtudes y tus defectos y aún así os elegís cada día libremente sin atar sin enjaular ese es el amor de verdad ese es el amor sano ese es el amor que yo quiero que todos consigáis y que no me digáis por favor María yo necesito una pareja un hombre o una mujer que venga a mi vida ya porque no sé estar solo no tenemos que aprender a vivir en soledad a disfrutar de nosotros mismos porque cuando nosotros lo hagamos entonces las demás personas que lleguen a nuestra vida también lo harán sin reclamar sin depender sin reclamar la atención porque eso lo que hace es que la otra persona salga corriendo en el sentido contrario hola Valeria hola Belén se le puede explicar a tu pareja y decirle que necesitas sanarte antes de continuar por supuesto es muy importante que haya esa clase de intimidad con la pareja a eso me refiero yo mucho cuando hablo en mi libro de la intimidad que haya intimidad en la pareja de decirle mira yo necesito sanar toda mi herida alejarme distanciarme un poco para poder darte lo mejor cómo tú vas a poder dar amor del bueno a tu pareja si tú todavía no has sanado tu herida siempre va a haber ahí como un conflicto no porque tú quieras sino porque es necesario que primero tú te sanes primero te sanas te das tú el amor para poder amar y recibir de forma sana el amor sin dependencia sin reclamos así que es muy bueno que se lo diga explicarle de todo corazón explicarle de todo corazón y darte lo mejor sí 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 primero es la sanación uno para poder crear relaciones sanas primero uno tiene que sanarse a uno mismo y después ya lo puedes compartir con esa persona hola sole por aquí también si tenéis alguna pregunta más y esto era lo que quería compartir con vosotros porque ayer hablé de la ausencia de padre o madre y resulta que puede ser que también recibierais vosotros sobre protección exceso de amor por vuestros padres tanto un extremo como el otro extremo eso lo que hace es que caigáis en relaciones de dependencia por una parte necesitáis llenar esos vacíos y por otra parte necesitáis esa atención porque os sentís desprotegidos sin esa persona Carmen Méndez hola María saludo y bendiciones muchas bendiciones por aquí también Silvica léeme más arriba Silvica ¿sabes lo que sucede? que en Instagram no puedo estoy con el dedo dándole pero no puedo deslizar los comentarios no sé lo que sucede pero no puedo verlo en Facebook si quieres me lo escribe escríbenmelo otra vez y yo te contesto ¿vale? Silvica porque no puedo no puedo verlo y esta esta es la base para que todo el mundo pueda disfrutar de sus relaciones pueda amar sin depender y sin reclamar la atención ni rogar que es súper importante el no rogar ni reclamar la atención porque tú ya no necesitas de nadie porque tú ya has aprendido a dártelo solo o sola María estoy viviendo por segunda vez en el año que me ignoren sin presionar sin presionar a la segunda simplemente me ignoró y si te ignoran ¿por qué entra? es la segunda vez que tú estás con una persona este año o con la misma persona porque como estoy diciendo hasta que tú no sanas tu herida y no aprendes a estar en soledad no puedes empezar otra relación de pareja porque vas a atraer al mismo tipo de personas a tu vida y gané este año mucha autoestima me fui antes de empezar a que te fuiste cuando viste que te ignoró por supuesto cuando tú ves que te ha atraído alguien que no es para ti que ese alguien no es el que tú esperabas entonces tú decides salirte de tu vida y entonces vendrá alguien que sí que te merece distinta pero ahí ahí tienes que demostrar tu crecimiento si te fuiste entonces esa es una señal de que tú sabes amarte cuando ves que llega a tu vida una persona y no te da la atención que te merece entonces tienes que estar tú y decir me voy de aquí y ya vendrá la persona que sí que me merezco ¿cómo diferencia enamorarte o ser dependiente? ahora te contesto por aquí Silvica todo nuestro sufrimiento de ahora y que se repitan las historias con diferentes parejas es por nuestra infancia sí sí todo viene de ahí yo tardé veintitantos años en en comprenderlo pero todo venía de mi infancia yo no sabía que esa ausencia mía paterna me iba a afectar tanto en mis relaciones porque constantemente intentaba llenar ese vacío por parte de padres con mis parejas y ahí no lo llenaba y por otra parte la dependencia también por la sobreprotección de mi madre que constantemente buscaba la atención de mis parejas porque era la atención que me daba mi madre así que todo viene de ahí de la infancia ¿cómo identificar si estás enamorado o tienes dependencia? pues mira lo que viene después del enamoramiento es el amor de verdad si tú estás enamorado pero ahora constantemente tú necesitas de la otra persona que te conteste si no te contesta a los mensajes o a las llamadas cuando tú quieres te pones mal le reclamas ¿por qué no te contestó? te pones muy triste una cosa el enamoramiento es que tú quieres ver a esa persona todo el tiempo y otra cosa es que estés constantemente pendiente del móvil del celular para ver cuando suena ese teléfono para correr y contestarle a la llamada eso no es enamoramiento eso es dependencia así que así lo va a diferenciar enamoramiento que sí que tú quieres ver a esa persona todo el tiempo posible pero la dependencia es cuando tú te sientes muy mal cuando esa persona no te contesta cuando tú quieres y pasan horas y estás continuamente mirando si esa persona está en línea y no te está contestando eso es dependencia María gracias igual te sentí frustrada no porque si tú atraes un tipo de persona y tú ves que no es tu persona y tú has dicho no contigo no quiero estar porque no es el tipo de persona que yo quiero en mi vida no te tienes que sentir frustrada porque tú ahí has demostrado el amor que te tiene hacia ti misma otra cosa sería que tú siguieras con una persona que tú no te mereces porque no sabes estar sola ahí sí ahí tienes que seguir trabajando tu amor propio pero si tú sabes ya lo que quieres y lo que no quieres no te preocupes ¿por qué te digo esto? porque la vida constantemente te va a ir poniendo a prueba para ver si has aprendido la lesión Silvica pero si a las parejas el problema no soy yo y son ellos porque ellos son los tóxicos que me iban controlando todo el tiempo y me prohibían cosas como salir tener amigos ¿cómo fue? tú eso tienes que mirarlo ¿cómo fue tu infancia? ¿cómo fue la relación de tus padres? ¿cómo fue la relación de tus padres contigo? ¿cómo te criaron? todo eso lo tienes que mirar ahí y sobre todo que si tú te estás conformando con eso eso también demuestra la falta de amor que te tienes hacia ti misma porque si caen relaciones tóxicas son por heridas que tienes de tu pasado que hay que sanar y en las relaciones no es que sean el otro el culpable sino que somos las dos personas responsables atraemos lo que somos por dentro no lo que queremos ahí tenéis que tener mucha atención hola desde Argentina y por aquí por Facebook si tenéis alguna pregunta esto era lo que quería compartir ya sabéis que lo que os habéis incorporado ahora se quedan guardados los directos que los que estáis por YouTube os podéis suscribir a mi canal María Torremoro darle a la campanita de notificaciones por si no veis el directo que lo tengáis ahí para verlo cuando queráis y os avise y no os perdáis ninguno porque yo sé que hay muchas personas que están sufriendo en sus relaciones muchas personas que como yo no entienden lo que les sucedía pero gracias a que yo pasé por todo eso gracias a que me salvé yo primero puedo compartir desde mi propia experiencia y mi trabajo de investigación todo eso que a mí me funcionó y que yo sé que a vosotros también os va a funcionar así que si no habéis empezado todavía ya sabéis que tenéis todos mis libros todo esto más mi curso en mi página web María Torres Moro Silvica yo sé que no he sanado desde el todo tu infancia pero no entiendo que tiene que ver no entiendo la diferencia si Silvica nosotros atraemos lo que somos por dentro como estamos por dentro cuando hay heridas que no están sanadas tú continuamente vas a atraer a personas a tu vida muy similares ¿por qué? porque todavía no has sanado esas heridas y la vida te repite la misma lesión hasta que lo aprendas entonces eso tienes que reflexionar si no tienes mis libros empieza por aquí porque te guío a través de todas las etapas de la vida para que puedas ir sanando además mi curso también te va a ayudar muchísimo porque tengo muchos ejercicios que vais a tener que hacer donde vais a tener que reflexionar bastante sobre vuestra vida Emilio María una pregunta cuando hay dependencia emocional en la pareja se da una una codependencia de la pareja cierto en algunos casos sí depende de vuestras heridas también hay casos por ejemplo yo atraje a mi vida una persona que era totalmente huidiza del amor una persona donde no había recibido amor o sea que la dependiente era yo la otra persona no la otra persona huía del amor así que no tiene por qué en algunos casos sí yo ya llevo un año en soledad y la verdad he aprendido mucho la soledad la soledad es buena para crecer es buena para aprender a amarte a sanar todas esas heridas y ya a decidir qué persona quiere en tu vida y qué persona ya no quiere jamás en tu vida y cómo sé yo cómo atraer a la gente buena que son como yo escríbelo ponlo por escrito y empieza por todos mis libros y sana todas las heridas hasta que tú no sanas las heridas va continuamente a atraer al mismo tipo de personas así que espero haberos ayudado sobre todo espero que lo apliquéis en vuestra vida porque si no lo aplicáis entonces no sirve de nada y como siempre os digo mi lema recordad que os merecéis lo mejor no os conforméis con menos y que los sueños por supuesto que se cumplen para las personas que nunca se rinden que tengáis una feliz tarde que tengáis un feliz día y nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos os amo mucho porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen